El nuevo comunicado de Kate Middleton, conmocionados y tristes. Tras anunciar que padece un cáncer, Kate Middleton ha vuelto por un instante a la vida pública a través de una historia en la cuenta de Instagram que tiene con el príncipe Guillermo. Los príncipes de Gales han querido sumarse a las condolencias por el atentado que ocurrió el pasado sábado en un centro comercial de Sydney, Australia. El diario australiano, Sydney Monning-Harold, ha podido confirmar que el asaltante fue abatido por las autoridades. El comunicado de Kate y Guillermo. Ante el trágico suceso, todo el mundo se ha volcado en condolencias por lo que ha pasado en la ciudad australiana. Los príncipes de Gales se han querido sumar a estos gestos y han enviado un mensaje de apoyo a todas las víctimas de la ciudad. Estamos conmocionados y tristes por los terribles sucesos que han ocurrido hoy, por el sábado, en Sydney. Nuestros pensamientos están con todos los afectados, incluidos los seres queridos de los fallecidos y los heroicos servicios de emergencias que han arriesgado sus vidas para salvar a los demás. Guillermo y Catalina han escrito Kate Middleton y el príncipe Guillermo a través de Stories. Condolencias del Rey. Por su parte, el rey Carlos III y la reina Camila también han querido expresar sus condolencias. Mujer y yo estamos absolutamente conmocionados y horrorizados por la terrible tragedia en Bondi. Nuestros corazones están con las familias y seres. Mientras se descubren los detalles de los traumáticos hechos, también dedicamos un pensamiento a aquellos que tan valientemente han intervenido y a los servicios de emergencia han expresado. El significado oculto de la foto de Kate Middleton que anuncia su regreso al Trooping the Colour, mirada triste, bosque mágico y confesiones muy duras. En cuanto se ha producido un tímido repunte de los bulos al respecto de Kate Middleton, la princesa de Gales ha dado un paso adelante para ponernos al día de su recuperación. Y anuncia su presencia hoy en el Trooping the Colour. Con nueva foto. En un movimiento del todo inesperado, Kensington Palace se descolgó ayer con un comunicado sorpresa con declaraciones de Kate Middleton y una nueva foto. Lo más relevante de todo, anunciaba su presencia hoy en el Trooping the Colour, el desfile que la une a la familia Windsor cada mes de junio para celebrar el cumpleaños del rey. Evidentemente, este pack de buenas nuevas no ha aparecido porque sí. Es, además, bastante prolijo en información. La princesa de Gales se explica con generosidad. Estoy progresando bastante, pero como sabrá cualquiera que haya pasado por quimioterapia, hay días buenos y días malos, avanza. En los malos te sientes débil, cansada y tienes que dejar que tu cuerpo descanse. Pero en los días buenos, cuando estás más fuerte, quieres aprovechar al máximo que te sientes bien, escribió Kate Middleton en su perfil oficial en Instagram. Estoy bajo tratamiento y continuaré así durante algunos meses más. Cuando me siento suficientemente bien, me alegra estar al tanto de la vida escolar de mis hijos, dedicar tiempo a lo que me produce energía y optimismo e incluso trabajar un poco desde casa. Deseo asistir al desfile por el cumpleaños del rey este fin de semana, con mi familia, y quizá a algunas citas más a lo largo del verano, aún sabiendo que no estoy aún fuera de peligro, anunció la princesa de Gales. Estoy aprendiendo a ser paciente, especialmente ante la incertidumbre. Yendo día a día, escuchando a mi cuerpo y tomándome todo el tiempo que necesito para sanar. El lenguaje no verbal de la foto de Kate Middleton. Mucho de lo que escribió en su cuenta de Instagram está en la foto que protagoniza la publicación, una escenografía tan onírica que puede llegar a parecer de otro mundo, por decirlo con un eufemismo. Algunos comentaristas en redes sociales así lo hicieron constar, el verde bosque en el que Kate Middleton posa parece ese paraíso divino al que cualquiera quisiera entrar. Patricia Centeno, experta en comunicación política y moda hizo un análisis más detallado en su perfil de X. Mirada hacia la izquierda, futuro, y cabeza levantada, optimismo barra diagonal esperanza. Enfocada en que el mañana esté bien, explica Centeno. Si bien hay algo de brillo en sus ojos, ilusión, y sonríe con ellos, las comisuras de sus labios apuntan hacia abajo, malestar barra diagonal tristeza. Cruzada de brazos y pies, protección. Sigue mostrándose recelosa a mostrarse, privacidad barra diagonal respeto durante el tratamiento. Los pies, a diferencia de la cabeza, apuntan hacia adelante, presente. Muy importante el día a día, paso a paso, para un paciente de cáncer. En la naturaleza, vida, rodeada de verde, esperanza, río barra diagonal agua, tránsito vital, y luz, energía, continúa Patricia Centeno. Apoyada en un árbol con un tronco resistente, fortaleza, y frondoso, crecimiento personal. Con jeans y deportivas, pero con una blazar, más profesional que con el jersey del video con el que anunció que padecía cáncer y necesitaba privacidad. El anillo de compromiso y el pendiente de perla de Diana de Gales toman protagonismo. ¿Por qué da Kate Meddott en tantas explicaciones? Más allá de esta escenificación, la segunda en la que vemos a una Kate Meddott en convalesciente, cabe contextualizar el momento en el que aparece, pues Kensington Palace y Buckingham Palace, las oficinas de los príncipes de Gales y de los monarcas británicos, se caracterizan por no realizar declaraciones acerca de la vida privada de la familia real, a no ser que sea estrictamente necesario. Recordemos la tormenta de rumores que desató el vacío informativo alrededor de las ausencias de la futura reina. Parece que alguien ha aprendido la lección en Kensington Palace o, quizá, en la misma familia real, pues este comunicado de Kate Meddott en a través de Instagram detiene cierta escalada de rumores al respecto del estado de salud de la princesa de Gales, con nuevas declaraciones de terceras personas indicando que su estado es grave. Evidentemente, la foto publicada permite descartar esta posibilidad. El rumor que había ido tomando cuerpo a lo largo de la semana aseguraba que Kate Meddott en estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer en un hospital de Texas, aunque otras informaciones de dudosa procedencia aseguraban que había sido vista en un hotel de Houston, donde se encuentra el famoso Hospital MD Anderson Cancer Center. Kensington Palace desmintió este rumor rápidamente, pero evidentemente han querido cortar de raíz su vuelo con un comunicado personal de la futura reina. La aparición de la familia real al completo en el balcón de Buckingham Palace no puede ser más significativa. Se trata de un evento que exige mínimo esfuerzo y recompensa con máxima viralidad, en el que además puede limitarse el tiempo y la distancia a la que contemplar a Kate Meddleton. Dusty Buckingham Palace ya se ha deslizado que el rey Carlos es tan encantado con la presencia de su nuera. La princesa de Gales ya lo ha advertido, sus apariciones serán contadas. La prensa británica revela el motivo real de la tristeza del príncipe Guillermo tras todo el escándalo de Kate Meddleton. Aunque Kate Meddleton está muy recuperada sigue habiendo una cosa que preocupa, y mucho, al príncipe Guillermo. No puede más. El príncipe Guillermo, 41 años, está sobrepasado por el agujero negro en el que está sumida la casa real británica. El heredero considera que lleva todo el peso de la corona sobre sus hombros desde que Carlos III diera un paso atrás para tratarse del cáncer que le fue diagnosticado el pasado mes de enero. Sin embargo, no es la enfermedad de su padre, ni haber visto multiplicada su agenda oficial y tampoco la baja médica de Kate Meddleton lo que afecta al heredero, sino el escándalo que se ha generado en torno a su mujer. Evaka English, experta en casa real y periodista de The Sun, tuvo la oportunidad de estar con Guillermo en uno de sus últimos actos públicos y sus sensaciones en las distancias cortas fueron claras. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.